Honsou es un marino espacial del caos y un herrero de guerra de la legión traidora de los guerreros de hierro. Logró alcanzar el grado de herrero de hierro, el cual es el grado de capitán dentro de su legión. A pesar de los fuertes prejuicios y el odio contra él por parte de otros astartes de los guerreros de hierro por ser un mestizo, cuya semilla genética provino en parte por los mayores rivales de los guerreros de hierro, el capítulo leal de los puños imperiales y el antiguo maestro de la logia de los guerreros de hierro, el honorable Soullaka. Aun con el desprecio de sus compañeros, las habilidades y la tenacidad de Honsou, lo ayudaron a convertirse en uno de los más grandes campeones de los guerreros de hierro, junto con la perdición de los sirvientes del falso dios emperador. Si bien no se sabe mucho de los orígenes de Honsou, podemos rastrear la semilla genética que se usó para su creación. Como mencioné antes, la semilla genética de Honsou se originó a partir del honorable Soullaka, un apotecario de los guerreros de hierro que fue asesinado durante la herejía por Fabius Bill, quien luego fue responsable de fusionar la semilla genética de Soullaka con la de un puño imperial, probablemente el capitán Felix Cassander. Después de un accidente en el laboratorio de Fabius Bill, el contenedor que contenía la semilla genética de Soullaka fue parcialmente desfigurado, dejando solo las palabras de Honsou. Después de esto no se sabría nada de Honsou, sin embargo, durante la treceava cruzada negra de Abaddon el saqueador, En el año 999 del milenio 41, los guerreros de hierro bajo el mando del herrero de guerra, Barbal Falk, atacaron el mundo forja del adeptus mecánicus de Hydra Cordatus, esto debido a que el planeta funcionaba como un suministro de armas y materiales de guerra para el imperio de la humanidad en general, siendo uno de los pocos lugares de la galaxia donde el mecánicus almacenaba en secreto sus diezmos de la semilla genética de los marines espaciales. Junto a sus principales rivales, Forrest, un líder duro y calculador, y Kruger, de la primera y la segunda compañía respectivamente, por su parte, Honsou fue uno de los tres campeones de Falk, los cuales sitiaron la gran ciudadela y el complejo manufacturo conocido como el Toro Cristo. En lo más profundo de la ciudadela imperial se encontraban bóvedas de éxtasis que contenían el material genético extraído de los rivales más odiados y antiguos de los guerreros de hierro, los puños imperiales. El asalto al mundo forja tenía una razón, esto debido a que los guerreros de hierro necesitaban desesperadamente la semilla genética pura de los astartes para reconstruir sus números, ya que el poder corrupto del caos tendría a mutar su propia semilla genética hasta el punto de volverla inútil para recuperar sus filas. Durante la campaña, Honsou sería menospreciado por los guerreros de hierro, se referían a él como el mestizo, debido a la herencia mixta de su semilla genética. A pesar de las fuerzas imperiales dispuestas contra ellos, incluida una guarnición de las tropas del Astra Militarum e incluso un pequeño destacamento de titanes del Alegio y Natum, que protegían su preciado contenido, al final los guerreros de hierro salieron triunfantes, derrotaron a las fuerzas imperiales, así como a toda una compañía de puños imperiales que habían llegado como refuerzos para tratar de evitar el robo de su legado genético. Habiendo complacido a los dioses del caos a través de la victoria sobre el imperio, a Barban Falk se le permitió ascender para convertirse en un príncipe demonio. Antes de su ascensión final a la demonicidad, el guerrero de hierro nombró a Honsou como su sucesor, dándole el título de herrero de guerra de su gran compañía. Las últimas órdenes de Falk a Honsou en ese momento era que llevara la semilla genética robada de los puños imperiales de vuelta al mundo demoníaco de Mentrengard de los guerreros de hierro dentro del Ojo del Terror. Después de que los guerreros de hierro se retiraron a Hidra Cordatus, bombardearon los restos de la ciudadela hasta convertirlos en polvo, únicamente dejando a un superviviente imperial para contar la historia de lo ocurrido en el planeta. Cuando Honsou regresó al mundo natal de los guerreros de hierro Mentrengard dentro del reino de pesadillas del Ojo del Terror, envió la semilla genética obtenida a las fuerzas del señor de la guerra del caos, Abaddon el Saqueador. Sin embargo, éste se quedaría en secreto con una parte del material genético puro para sí mismo. Con sus ganancias, Honsou se dedicó a construir un sistema genético extraño y horrible conocido como Daemonculava, que combinaba la aplicación de tecnología y lo arcano para crear nuevos astartes para aumentar el número de guerreros de hierro. Para el proceso se requería un niño humano adolescente, el cual era sellado dentro del útero de una esclava humana modificada genéticamente conocida como Daemonculava, que había sido impregnada con la semilla genética antes robada. Las Daemonculavas produjeron monstruos horribles mutados conocidos como sin piel o sin carne, que fueron arrojados a las tierras baldías de Mentrengard, o nuevos astartes corrompidos por el caos listos para incorporarse a las filas de los guerreros de hierro. Por su parte, todas las Daemonculavas se mantenían en la fortaleza de Kalangol del propio Honsou, negándose a cumplir la promesa de su predecesor de compartir la semilla genética robada entre sus compañeros comandantes de los guerreros de hierro, Honsou lideró a sus guerreros en una brutal guerra civil con dos herreros de guerra rivales, el Lord Toramino y el Dreadnought Verosus. Por si no fuera poco, el reciente exiliado del capítulo de los Ultramarines, por violar el códex astartes, el capitán Uriel Ventris, y su mejor amigo, el sargento veterano, Paceanios Lizane, recibieron la tarea de cumplir un juramento de muerte hecho por el propio Marneus Calgard. Viajaron hacia el Ojo del Terror y se infiltraron en Mentrengard. Una vez allí, se les asignó la misión imposible de buscar y destruir la Daemonculava. Envuelto por la guerra civil de los guerreros de hierro, Kalangol estaba bajo el asedio de Toramino y Verosus. Los Ultramarines consiguieron la ayuda del renegado de la Guardia del Cuervo, Andaric Vanes, y su grupo de compañeros renegados de los marines espaciales, para infiltrarse en la fortaleza en el punto más álgido del asedio. Sin embargo, el grupo fue pronto capturado por Onix, el guardaespaldas del guerrero de hierro poseído por el demonio de Hounsou. Este lo llevaría hasta el tecno sacerdote del mecánico Soscuro, que había creado y supervisado el proceso de la Daemonculava. Una vez allí, trataron de sepultar a Uriel Ventris en el útero de una de los Daemonculava para matarlo. Hounsou mostró un gran interés en el brazo biónico de metal vivo de Paceanios, que estaba hecho de Necrodermis, el metal vivo que formaba los cuerpos cibernéticos de los Necrones. El brazo biónico de Paceanios fue removido y vuelto a unir a Hounsou para que éste lo use. Esto enfureció a Paceanios contra los funerarios salvajes que habían realizado la cirugía. Incluso cuando Uriel luchó milagrosamente para librarse del útero corrompido por el caos y lograr escapar junto con algunos supervivientes por un conducto de aguas residuales. Mientras tanto, haciendo un último esfuerzo contra Calangol, las fuerzas de Lord Verosus asaltaron la ciudadela de Hounsou. Los dos señores, rivales, lucharon en un duelo titánico, pero con la ayuda de los guardaespaldas posidos por demonios, Hounsou finalmente salió triunfante ante el Dreadnought. Con la muerte del Dreadnought, todas sus fuerzas se rindieron y aceptaron unirse a Hounsou como su nuevo líder. Por su parte, Uriel Ventress lideró una banda de mutantes sin carne, el cual se había infiltrado en la ciudadela de Hounsou y destruyó con éxito la de Munkulapa. Uriel también liberó al Corazón de Sangre, uno de los avatares demoníacos favoritos del dios de la sangre, Kor, que había sido encarcelado por los guerreros de hierro y obligado a crear y mantener una barrera psíquica irrompible alrededor de la fortaleza de Calangol, la cual duraría más de 10.000 años terrestres. Con la barrera psíquica rota, el señor de la guerra, Toramino, pudo emplear ataques psíquicos contra la ciudadela de su rival. Durante el tumulto que siguió, Hounsou y su séquito descubrieron y acorralaron tanto a Uriel como a Pasaños antes de que pudieran huir de la ciudadela. Pero antes de que Hounsou pudiera dar la orden de matar a los Ultramarines, estos lograrían escapar con la ayuda de los Sin Piel, los cuales se enfrentarían a las fuerzas de Hounsou. Debido a que la situación se estaba volviendo en su contra, Hounsou decidiría escapar. Sin embargo, el capitán Uriel Ventress lo persiguió y le disparó en la nuca con su Volter. Habiendo cumplido su juramento de muerte, los dos Ultramarines regresaron a su capítulo al Macraj. Después de su partida, por algún oscuro milagro, Hounsou lograría sobrevivir a la herida casi fatal. Descubriendo el corazón de sangre, completamente exhausto por la batalla con un rival demoníaco, se desplomó sobre el suelo de la ciudadela en ruinas. Empleando los formidables poderes del corazón de sangre, con la fuerza de los atacantes de Toramino, Hounsou finalmente salió a otro infante. La matanza y la destrucción que desató el Blood Tester no se parecía en nada a lo que Hounsou hubiera visto antes. Su antigua furia era mucho más profunda que el abismo más oscuro en la guarida del primarca demonio Perturabo. Redujo todo lo que tenía delante de la ruina total cuando el sol negro y abrazador de Mentringars se atiborró de las almas liberadas en el cielo muerto. Aunque Hounsou había resultado vencedor en el brutal conflicto entre los guerreros de guerra de los guerreros de hierro, en el mejor de los casos fue una victoria pírrica. La mayor parte de sus fuerzas habían sido aplastadas por los dos señores rivales y la intervención del capitán Uriel Ventrix había destruido la de Munculava, lo cual limitaba aún más la creación de marines de los guerreros de hierro. A pesar de la situación en la que se encontraba, Hounsou comenzó una nueva tarea de reconstruir sus fuerzas. Logró esto invitando a marines espaciales renegados sobrevivientes, liderados por Aldaric Vanes, un antiguo hermano de batalla de la Guardia del Cuervo, a su creciente ejército. Su séquito personal también cambió para incluir a Kadaras Grendal, un guerrero de hierro particularmente asesino, el cual había servido a las órdenes de Verosus y la repugnante pero poderosa criatura disforme conocida como el recién nacido, la cual fue clonada genéticamente a partir del material genético de Uriel Ventrix por la de Munculava antes de su destrucción. La destrucción de Calangol en Medragal hizo hervir la rabia de Hounsou por la amarga derrota a manos de Uriel Ventrix, por lo cual planearía una venganza contra el capitán Uriel Ventrix y su capítulo. El primer paso de Hounsou era atacar la plataforma defensa Ultranave, esta era una estación espacial imperial que orbitaba sobre Taris Ultra. La vista de la sorprendente victoria al capitán Uriel Ventrix sobre los tiránidos unos pocos años antes, la partida guerra masacró a todos los que estaban a bordo de la estación y tomó el control de la mortífera carga útil de los misiles que se encontraban en esta. Una salva de 16 torpedos orbitales surgió a las bahías de lanzamiento de la estación, seguida de otra salva ondulante de segundos después. Se lanzaron otras tres salvas hasta que se agotó toda la carga útil de misiles de la plataforma, excepto uno, cada misil caía rápidamente desde la plataforma en una trayectoria balística hacia la superficie del planeta. Cuando los misiles alcanzaron una altitud predeterminada sobre la superficie del planeta, cada uno de ellos explotó y esparció su carga viral por el aire. Se liberaron de la atmósfera grandes cantidades de cepa viral experimental de Heraclito. En todo el planeta cayó una lluvia terrible, causando daños cuando los insidiosos microbios se pusieron a trabajar en la vegetación indígena y senos de Taris Ultra. El mundo de Taris Ultra había sufrido el horror de la invasión de los monstruosos enjambres de los tiránidos. Aunque la invasión había sido derrotada, el terrible legado de los invasores alienígenas permaneció contaminando la ecología del planeta para siempre. De polo a polo, horribles torres de material vegetal alienígena se elevaban sobre el paisaje. La flora alienígena había asumido continentes enteros, un instinto rapaz de devorar todo aquello que esté vivo y los nutrientes extranjeran del suelo y se usaran para crear cimientos de esporas hiperfértiles que flotaban en las corrientes calientes del aire para sembrar nuevas regiones y contaminar aún más la tierra. A los segundos solares de la liberación de la cepa Heraclitus en la atmósfera, los crecientes alienígenas reaccionaron a su toque, surgiendo hacia arriba y sobre el terreno del planeta. Abrumada por crecientes mutantes, la vida vegetal venenosa se expandió de kilómetros enteros en segundos. A medida que la virulenta cepa de crecimiento aceleraba su metabolismo, grandes cantidades de nutrientes fueron absorbidos del suelo y liberados como enormes cantidades de calor, elevando la temperatura ambiental del mundo en cuestión de momentos. El oxígeno fue succionado con la vividez de la atmósfera por chimeneas de esporas horriblemente masivas, y las capas atmosféricas protectores del planeta fueron despojadas gradualmente en un genocidio biológico irreflexivo. Esto no sería como la muerte rápida de un exterminatus, sino una muerte ecológica de proporciones globales. Los mensajes de pánico fueron lanzados al inmaterio, y solo aquellos con el dinero, la influencia o la astucia suficiente escaparon en naves estelares preparadas de manera rápida. A raíz del ataque, miles de millones quedaron atrás, y semanas solares después, cuando la biología alienígena hiper evolucionada despojó lo último de la atmósfera del planeta, la radiación estelar barrió la superficie matando a todos los seres vivos y poniendo desperdicio a todo lo que quedaba. Meses solares después del lanzamiento de los misiles, nada quedaba con vida. La mortífera vegetación alienígena muerta por niveles letales de radiación y el frío gélido que se apoderó del planeta sin su atmósfera protectora. Todo lo que quedaba ahora del planeta era una bola de roca muerta y sin vida. Su superficie hecha muscada y estéril, con solo los restos esqueléticos de sus ciudadanos, enegrecidos como evidencia de los seres humanos que alguna vez vivieron ahí. Después de la muerte de Taris Ultra, el mago Locard del Adeptus Mechanicus y con un grupo de Esquitaris aterrizaron al planeta muerto, intentando investigar lo ocurrido. Simplemente siguieron una baliza solitaria. El equipo explorador encontró un torpedo orbital maltrecho solitario. Removiendo la bahía de carga útil del torpedo, el Magus metió la mano adentro y sacó su contenido. Encontraron un casco agrietado, la pintura estaba maltrecha y un lente de ojo faltante. El casco era de un azul profundo y llevaba la insignia del capítulo de los ultramarines de la Adeptus Starte. El casco estaba destinado a enviar un mensaje a Uriel Ventris, que no te vas de una pelea con Hounsou sin pagar el precio. Con el fin de reconstruir sus fuerzas, Hounsou viajó al sector Badaf, el sitio infame del señor de la guerra, Urun Corazón Negro, el líder de los Corsarios Rojos. Hounsou asistió al concurso organizado por Urun Corazón Negro, el cual era conocido como el Cosecha Cráneos. En ésta, los diferentes campeones del caos competían entre sí por el dominio supremo, hasta que solo surge un vencedor. El campeón reinante luego toma el control de todas las partidas de guerra de los campeones perdedores. La cosecha de calaveras tuvo lugar dentro de la arena de las espinas, el gran lugar que acogió la contienda asesina. Las cabezas decapitadas de los caídos fueron montadas y expuestas sobre púas. Se derramaría sangre, los débiles morirían y el vencedor se beneficiaría enormemente del patrocinio del tirano de Badaf. Hounsou estaba decidido a ganar la contienda asesina a toda costa, porque poseía una gran visión de la venganza. Con las victorias de Hounsou y sus campeones habían obtenido en los días siguientes, las fuerzas ahora habían crecido exponencialmente en tamaño, llegando a poseer 5.000 soldados, decenas de unidades blindadas y máquinas de combate, así como todo tipo de senos y tropas de Corsarios ahora estaban bajo su mando. Cuando el cuarto día de matanza llegó a su fin, solo quedaban los ejércitos de tres campeones. Estaban las fuerzas del campeón de la sangre, el dios Khor, Pashton Uloven y sus 600 cazadores de cráneos hambrientos de sangre. El campeón del dios del placer, Slanesh, Notan, Etasai y su partida de guerra adquiría de 500 luchadores y la partida de guerra a los guerreros de hierro de Hounsou. En el último día del festival, los tres guerreros entraron en la arena vestidos con sus armaduras y cada uno armado con su arma de elección. Esta etapa de la batalla sería donde cada guerrero buscaría medir la fuerza del otro, buscando signos de debilidad o miedo para ser explotados. El propio Hounsou sabía que no encontraría nada en estos dos oponentes, los cuales eran guerreros endurecidos por décadas de guerra y devoción a sus dioses. A Hounsou no le importaba la emoción de la pelea ni el honor de la muerte, todo este esfuerzo era para un solo fin. Por su parte, el campeón Slaneshi fue superado rápidamente y sin coste, por lo cual Hounsou luego se tuvo que enfrentar a lo enloquecido Ulevent. En la batalla que siguió, Hounsou logró destruir el arma del campeón de Kor, lo cual obligó a luchar con su oponente en espacios cerrados y sangrientos. Únicamente con la ferocidad del ataque de Ulevent, casi abruma a Hounsou, quien apenas logró liberar su brazo en el criodermis, utilizándolo para abrir una herida en el cuello de Ulevent. Sin armas y sangrando rápidamente, el campeón de Kor pidió otra arma para terminar el duelo entre él y Hounsou. Mientras buscaba una espada de su aliado, el aparente traidor, Kadaraz Gredel, quien recientemente había servido a Hounsou, pero había cambiado de lealtad, invirtió su agarre y le clavó la hoja en el pecho del campeón de Kor. La punta del arma atravesó la parte posterior de la armadura de Ulevent, y el poderoso guerrero se tambaleó cuando Grendel retorció la hoja más profunda en su pecho. Hounsou no le dio una oportunidad de recuperarse de la conmoción ni el dolor, y descargó su hacha sobre el hombro del guerrero de Kor. La oscura hoja destrozó la hombrera del guerrero en astillas, partiendo al campeón del dios de la sangre desde la clavícula hasta la pelvis. Hounsou honró la última petición del excampeón y le quitó el cráneo del cuello con un golpe de su hacha. Entonces Hounsou sería el ganador de la cosecha de cráneos. En el recuento final, Hounsou abandonaría Badaf con 17.000 guerreros del caos que juraron con su sangre su causa. Los guerreros de Pashtok, Ulevent y los otros que había ganado ahora eran de Hounsou. Sus estandartes ahora llevaban la insignia de la calavera de hierro de los guerreros de hierro. El campeón de Slaanesh, Notan Etasai, sobrevivió a la batalla final y luego juró voluntariamente lealtad a Hounsou. Cuando la nave estelar del herrero de guerra rompió la órbita de Badaf, muchas otras naves ahora lo acompañaban. Este era un obsequio del tirano de Badaf, Uron Corazón Negro. Por si no fuera poco, además una heterógenia pero poderosa flota de corsarios y renegados también se formó alrededor del buque insignia de Hounsou. Partieron para poner rumbo a la franja oriental y al reino de Ultramar. Con el ejército reunido, Hounsou finalmente estaba listo para desatar su audaz plan de venganza contra Uriel Ventrix al destruir por completo el reino de Ultramar. Promularía su plan con la ayuda del príncipe demonio Emkara el Renacido, el cual una vez había sido Malok Karto, un apóstol oscuro de la legión traidora de los portadores de la palabra durante la propia herejía de Horus. Al enterarse del odio por los Ultramarines, Hounsou pudo conseguir la ayuda de la maldita vidente Moriana del propio Abaddon el Saqueador para ayudar a liberar al espíritu del demonio de su prisión, el cual había sido atrapado dentro de un núcleo GOR por el propio señor del capítulo de los Ultramarines, Marneus Calgar, décadas antes, en el 935 del milenio 41. Con su gran ejército, Hounsou fácilmente capturó el Fuerte Estelar y pudo liberar a Emkara de su prisión. El príncipe demonio entonces poseía el chasis Dreadnought blindado del hermano Altarion, una startes de los Ultramarines asignado para proteger el Fuerte. Emkara usó el caparazón de Altarion como su cuerpo para permanecer en el universo material. Con sus ejércitos listos, las fuerzas de Hounsou primero atacaron dentro del Reino Ultramar en el área del mundo agrícola del planeta de Terantus. Con la ayuda de Emkara, se pudo convocar a un enorme ejército de demonios para atacar la ciudad del planeta desde dentro, masacrando a la población entera y facilitándole el trabajo a Hounsou y a sus bandas de guerra. Cuando el capítulo de los Ultramarines respondió a la amenaza que representaba a la fuerza de Hounsou, éste les dejó una trampa en la ciudad capitán del planeta, Atsum, que casi aniquiló al capitán Uriel Ventris y a la totalidad de su cuarta compañía. Después de su éxito en Terantus, las fuerzas de Hounsou atacaron el mundo océano imperial de Talazar. Después de acceder al planeta, Emkara rápidamente se vio obligado a ocupar una oposición de mando compartido del ejército del caos. Dividió sus fuerzas entre los diversos campeones del caos, una situación que ningún señor del caos podía tolerar por mucho tiempo. Por su parte, las fuerzas del caos reunidas por Hounsou fueron apodadas por el príncipe demonio como los nacidos de la sangre. Para agarrar un resentimiento del herrero de guerra, luego a cada comandante se lo asignó un objetivo diferente. Enkara convenció a Hounsou para que viajara al mundo natal del capitán Uriel Ventris, el cual era Kalt, con la instrucción de destruir la tumba de Ventanus, el famoso capitán de los ultramarines, Remus Ventanus, que mató al príncipe demonio cuando todavía era un mortal y un ex miembro de los apóstoles de la oscuridad de los portadores de la palabra durante la erigía de Horus. Enkara no podía acercarse a la tumba que irradiaba el poder de la fe imperial en el emperador y por lo tanto, era un anatema para una criatura de la disformidad. Armado con el conocimiento del clon de Uriel Ventris, Hounsou y su aliado Grendel fueron dirigidos por el recién nacido y finalmente descubrieron la ubicación exacta de la tumba. Mientras se preparaban para destruirlo, la mente de Hounsou percibió algo en Emkara, algo que no le había dicho sobre lo que había en Kalt, por lo cual, las órdenes del herrero de guerra cambiaron. Este decidió investigar más a fondo y pronto descubrió que había un artefacto, el cual era un cuchillo de combate enterrado con el capitán ultramarín muerto hace mucho tiempo, el cual se conocía como el fragmento Erebus. Hounsou se dio cuenta de que la hoja simplemente era capaz de dañar gravemente al príncipe demonio, esto debido a que la fe que se había depositado en ella después de tantos milenios de devoción. Mientras esto pasaba, el capitán Uriel Ventris y una escuadra de mando ultramarines llegaron y comenzaron a atacar a las fuerzas de Hounsou. Hounsou le encargó al recién nacido que matara a Uriel Ventris, pero en la batalla que siguió, el capitán de los ultramarines destruiría a su clon corrupto. En el punto más álgido de la batalla, los guerreros de hierro fueron abrumados y derrotados por lo que parecía ser el fantasma del capitán Ventanus y sus compañeros ultramarines que se encontraban dentro de la tumba. Con sus guerreros muertos y su busca de venganza frustrada, Hounsou activó el gatillo de la explosión destinado para destruir la tumba. La explosión enterraría al capitán Uriel Ventris y a sus astartes, mientras que Hounsou y la mayoría de sus aliados lograron sobrevivir a la explosión y el posterior derrumbe. Mientras esto pasaba, Enkar sobrevivió para finalmente enfrentar a Marnus Calgar una vez más en el planeta Talazar, pero su esencia fue completamente aniquilada después de que Calgar lo golpeara con el fragmento Erebus, la misma hoja que el capitán Ventanus había usado para matar a Moloch, la forma humana de Enkar en Cald durante la propia herejía de Horus. Sin embargo, Hounsou había planeado esta eventualidad y se escapó de la tumba que caía en Cald. Una máquina perfodadora que habían utilizado los guerreros de hierro para llegar al complejo de la tumba le había servido como vehículo de escape se resguardó esperando que la presencia de los ultramarines en Cald disminuyera mientras trazaba un plan de escape. En el transcurso de los siguientes seis meses solares, Hounsou merodeó por los restos de los campos de la batalla de Cald recolectando múltiples objetos y cualquier ciudadano imperial que se lo encontraba simplemente desaparecía por lo que se generaron rumores de una bestia en Cald suelta que estaba matando civiles. Estos rumores finalmente trajeron la atención de Namira Susaku, una de las inquisidoras que supervisaba las purgas posteriores a la batalla de cualquier entidad contaminada por la disformidad. En este momento Hounsou se dio cuenta de que su tiempo oculto se había agotado, emboscó a una patrulla de la fuerza de defensa planetaria de Cald, asesinó a todos menos a un soldado, después desmembró a los soldados muertos simulando un sacrificio ritual a los dioses oscuros. Mientras torturaba a sus víctimas que aún vivían, se jactó de cómo ahora estaba listo para dar un golpe mortal a Cald en su venganza. La desesperación de la patrulla y el eventual descubrimiento de la carnicería de Hounsou lo llevaron rápidamente a Susaku, un escuadrón de ultramarines y una patrulla de la fuerza de defensa planetaria de Cald al lugar donde se encontraba el soldado moribundo repitiendo obedientemente todo lo que pudo recordar sobre Hounsou y la masacre que realizó. Susaku dedujo que la única forma de que un solo guerrero de hierro pudiera esperar asestar un golpe mortal en Cald por su cuenta era saboteando una de las plantas de energía geotérmica que mantenía la atmósfera sellada y lo suficientemente caliente como para mantener la vida en las profundidades de la colmena subterránea del planeta. Si bien estaban fuertemente defendidas si dicha estación se sobrecargaba los cambios tectónicos masivos y la escasez de energía resultante de su destrucción devastaría la frágil ecosfera subterránea de Cald. La confirmación del plan de Hounsou pronto llegó en forma de una llamada advertencia a la estación geotérmica cercana ya que el tecno sacerdote que se encontraba en esta detectó a un guerrero de hierro flotando sobre la estación y emitió una advertencia de un posible ataque. Susaku y los ultramarines partieron de inmediato para enfrentar la amenaza y ordenaron a las tropas del planeta que recogían los restos de sus camaradas caídos para retirarse al puerto espacial principal de Cald. Esto era exactamente lo que esperaba Hounsou por lo cual la verdadera táctica de Hounsou era esconderse en un tanque de combustible de un quimera. Los ultramarines solo encontrarían trampas explosivas y un señuelo cerca de la estación geotérmica en ese tiempo. Por su parte las fuerzas del planeta habían regresado a su base desde hace mucho tiempo junto al puerto espacial salió fácilmente de su escondite y abordó una nave espacial que partiría ya planeando los pasos en su eventual venganza contra Uriel Ventris y los malditos pitufos perdón los malditos ultramarines. La nave espacial en la que escapó Hounsou era un transportador de cadáveres esta era una nave para transportar imperiales muertos a mundos cementerios para su entierro la nave transportaba soldados caídos de ultramar al planeta Anakila y en esta nave también se llevaba un destacamento de tres ultramarines tomando al navegante como rehén Hounsou le ordenó que estableciera un nuevo rumbo sin embargo al hacerlo alertó a los ultramarines de su presencia al ser atacado por los tres aún así lograría matarlos y luego llegaría a su barcaza de batalla antes de entrar en las profundidades de Kalt Hounsou había ordenado a su lugarteniente Tenat de Sadra que llevara su barcaza de batalla al borde de ultramar y esperara su señal Hounsou tomó al navegante atado a él tomó el muando de su barcaza una vez más y declaró que había terminado con su venganza contra los ultramarines considerando que el propio Hounsou admitió que realmente no esperaba ganar cuando se embarca en un asalto sino que solo pretendía causar la mayor devastación posible estableció un nuevo rumbo entonces declaró su nueva intención viajar de regreso a Mendregard y encontrarse con el mismo señor de hierro el primar demonio perturado y así concluiría lo que se sabe hasta ahora de Hounsou antes de acabar el video me gustaría informar que este 10 de julio tengo pensado hacer un directo con las personas del grupo de Telegram en el cual se hablará de algunos de los conceptos de manera general y cómo adentrarse tanto en Warhammer Fantasy como en Warhammer 40.000 bueno nada más para concluir muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal y por llegar hasta aquí de Hounsou Gracias. Gracias. Gracias.